Y abren a Famoso. Compartió ubicación, compartió ubicación. 7 menos 5 de la tarde, Vane Butera nos dijo... Bueno, ya que hinchan las pelotas voy a hacer un cover, me dijo Vane. ¿Es así Vane o no? No, no, con mucho placer, con mucho gusto. Esa que nos gusta mucho. Todavía no digas qué canción vas a hacer, pero quiero saber por qué elegiste esta canción. Si hay algún motivo, tal vez... Es muy poco, es muy poco, porque la teníamos preparada. Ah, ok. Porque la habíamos tocado hace poco. Bueno, pero ¿por qué la tocaste hace poco? Porque nos gusta mucho este cantautor. Ok, muy bien. Vane Butera cierra su participación en Vuelta y Media con un cover. Recuerden, la pueden ir a ver. El 13 de agosto no, porque agotó, pero sí el 4 y 5 de septiembre en el Picadero. Las entradas, ¿cómo las conseguimos? La TANET. La TANET. Estarán a la venta por estos días. Creo que si no están hoy, mañana ya están ahí a la venta. Muy bien, con su disco Changui. Gracias por haber venido por primera vez, Vane. A ustedes. Muy fan de este programa, así que gracias a los tres y a todo el equipo. Gracias. Vane Butera en Vuelta y Media cierra con este cover. Un cover maravilloso. Muchas gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.